Y bueno a todos gente, les estáis, soy Mestre Quero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Ah no coño, esto no es Fall Guys, espérate Hoy estamos en un vídeo de Javo Si gente, y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es Javo? No lo conozco, bueno pues Javo Hotel es un juego que salió en 2003, hace casi 20 años Seguramente muchos de vosotros no lo conozcáis, la gran mayoría, pero gente como yo que tengo ya 24 años La verdad es que, bueno, llevo jugando Javo desde 2005 Era uno de los juegos que más jugaba cuando era pequeño Y básicamente era un chat, pero con interacción de jugando a juegos Podías crear tu propia sala, podías conseguir novia con 8 años en internet Sí, era, básicamente la gente lo utilizaba a los niños para ligar, ¿no? Básicamente, sí, a ver, era una de las razones que se utilizaba Pues el día de hoy gente, voy a enseñaros una cosa que la verdad es que no me creo todavía Y es que Javo ha hecho una colaboración conmigo Y ha creado mapas y salas de Fall Guys dentro del propio Javo No solo eso, sino que uno de los premios por pasarte una sala de Fall Guys dentro de Javo Es una placa exclusiva mía, de Mr. Queroro Nada, me vuelvo loco La verdad es que me para a pensar y digo Hostia, lo que llega a jugar a Javo hace tiempo Y que ahora tenga una placa para siempre dentro del juego O sea, que entre y diga la placa de Mr. Queroro O sea, nada, me parece brutal la verdad, es una locura Así que nada, os dejo por aquí el resumen del directo de ayer Donde estuve sacándome las placas y consiguiendolas Y perdiendo mucho y eso, bueno, ahora lo veréis Y nada, me gustaría que pusieseis por los comentarios Si vosotros jugasteis a Javo Si todavía seguís jugando Si no sabíais que existía Javo Bueno, ya me decís por los comentarios que opináis sobre el juego Dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gente, ha llegado el momento Me voy de falga y se me imagina Tengo que decir que no he visto nada Les he dicho que no me enseñen nada Así que voy a entrar por primera vez en la sala Ya está ¡Dios! ¡Estoy en Javo! ¡Dios mío! Pero, qué maldita locura Mi perfil Creado el 6 de enero de 2011 Este personaje me lo cree casi hace 12 años Locura, eh, la verdad Tengo 12.797 puntos No sé qué Bueno, ya podéis ver, ¿no? En plan, la verdad es que hace mucho tiempo No voy a mentir y no voy a decir que hace mucho que no juegue a Javo Porque hace poco jugué a Javo Como podéis ver, pues tengo bastantes créditos Tengo 280 créditos Tengo el Javo Club, no sé qué Tengo varias cosas y tal Bueno, os voy a enseñar primero Os voy a enseñar las salas que tengo Están un poco hechos mierda, ¿vale? En las salas Pero bueno, os voy a enseñar cositas Un almacén Esto de aquí arriba, gente, son cosas NFT, efectivamente Soy de eso Soy un cripto, bro Luego tenemos por ahí como... Previews y tal En fin, seguimos Siguiente sala Bueno, campo de fútbol medio destruido, la verdad O sea, he hecho polvo O sea, es una sala un poco F Luego, un cine Esta está más guay Esta está bien La dejé a medio hacer Pero bueno, ¿qué más? ¿qué más? Tengo una discoteca en Javo Para salir de fiesta Ya que no salgo, pues, en persona Pues salgo en Javo, ¿no? En plan, aquí voy y lo doy todo Me subo aquí a la tarima Y me pongo a bailar ahí a tope Y esta sala es la más importante que tengo Literalmente ¿Veis este bicho de aquí en medio? La muerte esta Pues la muerte esta fácilmente Puede costar unos 300 euros O sea, no sé en cuánto equivaldría Rollo en créditos a euros Pero fácilmente 200 o 300 euros puede valer esto Solo hay 81 en Javo 8, bastante 8 Y bueno, estos dos de aquí también Pues son exclusivos Pero valen menos Porque hay más Este tiene 108 en total Y este son 200 y pico Bueno, estos son rares Estos son una sala de cosas que Son muy exclusivas en el juego Así que bueno Este soy yo En verdad, este es mi personaje Me llamo Espejo98 Por si queréis agregarme Y me donáis cosas Bueno, ahora A lo que hemos venido en el vídeo, gente Vamos a las salas de Fall Guys En principio Tiene que estar aquí Bro ¿Qué es esto? Se viene Mr. Queroro Disfruta de una semana llena de diversión Y niveles estilo Fall Guys Nah, me vuelvo completamente loco Me vuelvo completamente loco Vale, se viene Vamos para dentro ¡Ojo! ¡Ojo! Me están aquí todos recibiéndome ¡Sí! Increíble Están todos aquí sentados en la puerta Bueno, aquí tenemos la sala principal De, bueno, de la sala de Javo Que han hecho de Fall Guys y tal Sinceramente No sé dónde ir primero Creo Creo que están como divididas Las placas por diferentes sitios Está la placa esta de la izquierda Que son como unas patatas fritas Dándole una bola Luego La de la bala Es la última que vamos a hacer La de la bala, 100% En plan, mi placa va a ser la última Tenemos esta Tenemos Show de Escuadrones Eso será lo primero Vale, ok Te recomendamos unas carreras Que están abiertas una hora solo Show de Escuadrones ¿Cómo que están abiertas una hora solo, bro? ¿Dónde está eso? Aquí Vale, ok ¿Qué tengo que hacer? En tres minutos comienzan Vale, en tres minutos comienzan las carreras Ok Show de Escuadrones Nah, me vuelvo loco O sea, por lo que me han dicho Hay una sala que es un show de principal Vale, luego hay un show de Escuadrones Locura eso, eh Luego esto de aquí en medio Esto de aquí en medio es una hexagonía Esto de aquí Si te quedas quieto Pierdes, creo A ver Mira, ¿ves? Caíste de la hexagonía Está guapo, es verdad Está currado eso Equipo verde Quien quiera ganar Que se venga el equipo verde Vamos allá Vale, estamos llenos ya Hostia, qué guapo Un show de Escuadrones A ver cuál es la prueba A ver, a ver, a ver Hola a todos, os explico Lo explica todo la guía Perfecto Ok, ok Vale, la clave es Tenemos que ganar Para llevarnos todas las placas El objetivo es la última placa Que sea la mía La de la bala 100% Cuatro equipos con cuatro integrantes Cada uno ¿Quién gana? El primer grupo completo Que llegue de nuevo A esta central Pasando por las salas Ostras, vale Vale, 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 vale Ok Es una carrera de equipos Me gusta Que carrileo, que raro Atentos empezamos Venga, va Vamos allá Vale, ya estamos Hay que ir por los asientos No sin que nos dé Ah, no, hay que Ah, vale Hay que ir por la casilla esa Ok, vale Mierda Se ha puesto Vale, ok Sí, ya te van antes Vale, vamos bien, eh Vamos primero de momento Vale, vale Pero ¿por qué ha avanzado? ¿Por qué ha avanzado tanto? Vale, ahora sí Vale Ok Vale, me subo aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Las zonas rojas no sé qué son Vale Vale Vale, bien Ok Aquí 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 Perfecto Vale, buena Y en principio ya está, ¿no? Perfecto Ya estaría Bien, bien, bien Vale, nuestro compañero de equipo También va a pasar Me voy ya a la siguiente sala No sé si son varias salas Vale, si hay varias salas Hostia ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que esquivar supongo las bolas estas, ¿no? Supongo Vale, bien Esquivamos esto Vale, bien Esto por aquí Pero soy buenísimo, ¿no? En plan Vale, esto de aquí hay que esquivarlo Vale, ok Lo he visto, lo he visto Venir aquí Venir aquí Venir aquí Y aquí Ahí Oye, ¿por qué soy tan bueno, bro? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Ojo Qué guapo Este es el nivel de falga y de saltar los muros Qué guapo, qué guapo Vale, esto así Corre, corre, corre Vale Perfecto Ahí, ahí Vale, bien Guay, es aquí puedo morir Espérate A ver, esto es fácil Esto hay que ponerse aquí Y ya está Para adelante Ala Voy volando, gente En jao Locura, ¿eh? Como se nota que viciaba 8000 horas contra el pequeño ¡Eh! Ya estoy aquí Hemos llegado 3 del equipo, bro Y el equipo naranja No ha llegado nadie El equipo amarillo, nadie Y del rosa, uno Guay Vamos volando Ya tenemos que así Ya lo tenemos, ¿eh? A ver, falta nuestro compañero ¡No! ¡El rosa! Le falta uno al rosa ¡Eh! Ha llegado antes el verde, creo ¡Let's go! Sí Sí ¡Vamos! Vale, bien, bien Oye, está guapo esto, ¿eh? Una carrera de squads, tío Está guapo, la verdad Y ahora tendré Ahora me darán la placa Creo Yendo a la base del grupo Puedes ir a por la placa No tengo ni idea de cómo se hace eso Pero vale, a ver Un segundo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, ¿no? Es... Sí, es este Ir a la base del grupo, vale Ok Vale, estamos en la base Supongo que puedo pasar por donde sea Supongo Por aquí Perfecto Y aquí me dan la placa, en teoría ¡Ojo! Vale, tengo que entrar otra vez Si no me equivoco Vale Y aquí ya tengo Vale Agarrar para ganar Primera placa de falgues conseguida Nice Ah, para la segunda, va ¡Dios! Es una carrera esto, ¿no? Con un cronómetro Bueno, ahora veremos qué hay que hacer Esta parece más complicada, esta, ¿eh? El cronómetro y tal Vale, ok A ver ¿Dónde estoy? Aquí estamos Corre, queroro Vale, bien Bien, volando ¡Bro! Está bugueado ahí en medio Dios, qué chungos esto He perdido un montón de tiempo ahí y ya Vale, esto así Vale, y ahora aquí Esto pasamos Chill Esto por aquí, vale Pasamos chill ¡Ah! Me ha dado Listo, por aquí, vale Eh, what le he dado A ver Vale, ahora Me cago en... Se me complica aquí, ¿eh? ¡Bro! Soy malísimo Ok, soy bastante malo Bueno, no pasa nada A la segunda ya lo tengo pillado A la segunda lo paso, 100% Vale, a ver Nos toca Vamos allá Concentración Máxima concentración ahora mismo Vale Para adelante Corre, 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 corre ¡Volando, volando! ¡Bueno, bueno! Speedrun ¡Vol record! Mierda, soy malísimo Espérate Vale, bien, pasamos ¡Ah! Es que me tapa la cola de la gallina Es horrible Es horrible Es que no puedo darle al tiempo que quiero Porque lo dio a la gallina, tío Me pasa por el medio Ahora Vale Ok Vale Y ahora Vale, ok Esto es E F F F F E E F E E F E F No te creo Me ha quedado una ¡No! Ya sí F F E D F Vale I D D D D D ¡Ediós! ¡Uno 15! ¡Nada! De locos ¡Vamos! Voy de una Mira, no hay nadie O sea Vale, ok Juego uno versus uno Pisa todas las partes del martillo Para formarlo antes de que tu contrincante Solo tendrás un minuto y diez segundos Suerte No lo he entendido Pero me gusta Vamos allá ¿Cuál me pongo, gente? ¿Qué outfit me pongo? A ver Me pongo a Luffy Con el poder de Luffy gano 100% Vale, estoy, estoy ¡Vamos! Vale, primera, segunda Bueno, voy volando, ¿eh? ¡Nada! Increíble Bueno, bueno, bueno Pero ¿y esto? Vale, bien Vamos delante, ¿eh? Hostia, me queda Madre mía A ver si voy flying ¿Y qué pasa? ¡Me he bugueado! ¡Me he bugueado! ¡No puedo salir de ahí! Bro, iba ganando, tío Vale, me vengo aquí Perfecto Pasamos Vale Vamos, vamos, vamos Pillamos este Vale Pillamos este Y Este de aquí ¡Píllalo! ¡Bro! Bro, no lo pillo, tío Vale, ya Ok Lo tenemos Este es mío A ver si sale de la casilla timbre El que si me monto ahí Me se buguea ¡Sal, hombre! ¡Sal! Ahí está Ven aquí Ven, ven, ven aquí Vale, bien Perfecto No sé cuánto tiempo tengo en total Vale, pillamos el verde Pillamos este Me falta Creo que este ya está, ¿no? Ya lo tenemos Eh, ¿por qué no lo puedo pillar? A ver Hola Quiero pillarlo Hola ¿Estás ahí? Pero no me deja Ahora ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Vamos! No sé cuánto tiempo quedaba ¡Gis! Vale, tercera placa conseguida Ahí estamos Vámonos a por la placa ¿Vale? Nos metemos por el teleport Vale, conseguimos La plaquita esa Perfecto Ahí está Otra placa más Tercera placa Martillo movimiento Pues vamos a la siguiente Nos falta una más Y luego nuestra placa La placa de la bala Nada, increíble Este juego te gustará mucho Hoy lo has jugado mucho en Fall Guys ¡Ojo! A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Hoy lo he jugado mucho en Fall Guys ¿Es una hexagonía? ¿Qué es esto? Estilo Grime ¡Qué guapo! A ver Situación de partida Final de 4 en hexagonía de hielo Ah, se van rompiendo las baldosas Tienen diferentes colores Cada vez que estés en una casilla Se colorará hasta llegar a rojo Que desaparecerá Si te caes de la pista Pierde automáticamente Gana el último jugador en pie ¡Uh! Vale Dios, qué guapo Vale, vale, vale Me toca a mí, por cierto Vamos a ir Vale, el rojo es el último color Ok Pero está guapísimo Allí no está emeando Míralo, es un tryhard Tú, ese tío Está emeando las casillas Está volando Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Vale, vale Volvemos, volvemos por aquí Vale, buena Vale, nos escapamos por aquí Por el lado Buena, buena, buena Nos escapamos Vale, venimos por aquí Ok ¡No, me he caído! ¡No! ¡Ah, casi! Bro, está guapísimo Este minijuego ¡Qué guapo! Ok, vamos allá Vale Chill Por aquí Chill ¡Ha muerto dos ya! ¡Falta uno! Le encerramos ¿He ganado? ¡He ganado! Ya está ¡Let's go! ¡Vamos! GG Vale, pues tenemos otra placa La placa de hexagonía Me ha encantado esto Está muy guapo Este minijuego de momento Es mi favorito ahora mismo Nos dan la placa Perfecto Vale Bola de demolición Perfecto Nos ponemos la otra placa de falgai Ha llegado el momento, gente Vamos a mi placa A la placa de la bala Mi placa es la más complicada de conseguir ¿No? En plan, es Lo consiguen dos personas De cada 20 que juegan la partida Locura, locura Va a ser la placa traiga ¿No? Ah, que es una carrera esto El juego está a punto de iniciar Atención a la puerta Yo voy a darla a tope Eh, ¿dónde estoy yo? Vale, estoy ahí Hostia, hay bolas por ahí Vale Ok Eh, pues si no se puede pasar Eh, bro Esto es una locura No ha llegado nadie todavía ¿No? Al final, creo Creo que no ha llegado nadie Mierda, mierda La azul esa Vale No sé ni No sé cómo estoy La verdad No Ay, Dios Bro, esto es una locura Hay gente que ha llegado ya Esta placa No la voy a conseguir En mi vida F Ya está, se ha acabado el tiempo Ah, vale No hace falta llegar primero Solamente tienes que clasificar Es como el show principal Básicamente Dos mil años más tarde Sí Esto por aquí Perfecto Vale, pasamos esto No Ah Vale, vale, vale Voy volando Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo No Ah Dios Bro Soy buenísimo A la primera Vámonos Vale, esto de aquí Ya lo veo Entiendo Soy imbécil Eh, muy bien Creo Vamos por Aquí Esto así Vale, bien Seguimos Esto no sé qué hay que hacer ¿Qué es esto? Vale, simplemente hay que Hay que llegar por aquí Pim pam, pim pam, pim pam Vale Ahí, perfecto Muy bien Roba el huevo amarillo Y llevar al equipo rojo Pilla el huevo Vale, bien Tengo un huevo Deja de pasar Vale, buena Oh, qué bonito, qué bonito Vale, bien, bien, bien Vale, esto por aquí Ahora Roller 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 Y roller Perfecto, estamos Bien Vamos, siguiente Ojo puertas del éxito Cuatro minutos Zona verde Solo pisar en luz verde Ah, vale, ok Luz verde ¿Dónde está la luz verde? No la veo No veo ninguno Ah, vale, coño La veo Está ahí en medio Vale, cuatro minutos De esta zona Vale, bien, estoy Vale, ahora aquí A ver No sé exactamente qué hay que hacer Pero bueno Yo creo que es simplemente Paso aquí Ahora aquí Paso aquí Y ahora aquí Pues paso aquí Vale Vale, dos minutos llevamos Paso aquí Ah, ¿qué ha pasado aquí? Tengo que ir por encima de Ah, vale, ahí Luz verde también Ok Vale, verde Verde, hola Hola, vale Vale Eh Vale Uf Voy un poco regular Me quedan 50 segundos Vale Bien Ahora hay que ir por encima de esto Bien Rápido 40 segundos Vale Seguimos Vale Vale Ojo Sí Let's go Let's go Dios Madre mía Bro, está muy guapo el circuito Hay una persona que se la Que tiene 101 victorias en este mapa O sea, pero ¿En qué? Pero ¿Quién es Aurora? Qué locura Y vamos a conseguir Vamos a conseguir Mi placa Increíble Vale, a ver La tenemos Ok El balín de Mr. Queroro Nada, me vuelvo loco Tenemos Una placa Enjabo Qué maldita locura El balín de Mr. Queroro Con ella gana partida así Partida también Qué locura Placa Mía Enjabo Increíble Me voy a dejar las placas de Falgas Ahí cien por cien Que retodo Me voy ajar Otra Salgo